Él es Hernán Ponte, el único y su amigo y la única, su instituto, su académica es la única y su padrino, Willy Ventura. ¡Muévete! ¡Te estás loco nomás! ¡Dale que se acaba! ¡Tres amores! ¡Y se va! ¡Ahora! ¡Así! ¿Cómo que así? ¡Muévete! ¡Allá a ti y así me... ¡Baila Bodegón! ¡Correga! ¿Y ahora cómo dice? ¡Licorería! ¡El Bodegón! ¡Salud Bodegón! ¡Y Pueblaría Yoseli! ¡Muchas gracias por el agua! ¡Y la gente de Carpintería Ramírez! ¡Estamos presentando a Gnita Oro! ¡Buena, primo! ¡Ramírez Cicuente! ¡Rómulo y León Palomino! ¡El Pequeño Gigante! ¡El Auténtico Pequeño Gigante! ¡Gracias! ¡Lo amo! ¡Gracias! 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 ¡Esa es mi tierra! ¡La Tercera! ¡El Tercero! ¡Fuiste tú! ¡Ella! ¡Mi Corazón de Piedra Dura! Para mis tres amores La primera El amor sagrado de mi madre La segunda Mi hermosa tierra La tercera No hay RRO Promotora Internacional Y ahora De las tres cosas que amé ¿Qué cosa? Dos recuerdos con cariño De las tres cosas que amé Dos recuerdos con cariño La primera es mi madre La segunda La segunda es mi tierra El tercero lo dejé En la esquina de su casa Mi tres amores de río están Ya me bailé los ojos de aquí Ojalá nunca sufras mi amor Mientras yo trato de olvidarte Mientras mi vida se acaba ya Mi tres amores de río están Ya me bailé los ojos de aquí Ojalá nunca sufras mi amor Mientras yo trato de olvidarte Mientras mi vida se acaba ya Y ahora Ahora Señor Fíjale Burro Por allá Por allá Por allá Por allá R.R.O. Promotora Interseccional ¡Libertura! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Ostalo! ¡Cortamos con sonido quinto! ¡Sí! ¡A nadie le interesa! ¡Ey! ¡Chofercito Carretero! ¡Lego se viene la ciega! ¡Los vamos a voltear ya! ¡Allá vamos! ¡Sí, sí! ¡Estamos como caja perca! ¡Ah, sí! ¡Buena por votar el chapeau! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡Chofercito! ¡Sí! ¡Cortamos la ciega! ¡La ciega, la ciega! ¡Por favor la ciega! ¡Vamos! ¡Me va a pelar la ciega! La super buena onda Solo para ti Para ti, ¿quién, quién? Para ti nomás ¿Cómo para ti, mamá? Para ti también Para ti nomás Allá Solo para ruedas de caldo Gracias por el caldo Se pasaron Para grupos chavarris ¡Eso! El grupo chavarris cuando miraba mis zapatos El color de tu corazón Llegó a ti Desde el río Chión R-R-O Profundora Yo soy Llegó a su agua turbia Es el editar oro Y sus amigos músicos La sierra Allá Es el javier Quisiera ser cieca para no ver más Ser como una fiesta y no sentir jamás Sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando Por amarte a ti Quisiera ser cieca para no ver más Ser como una fiesta y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti Y ahora Jimena Grupo chavarris R-R-O Promotora internacional Para tu palito chavarris Y ahora Jimena Salir para la empresa R-R-O Nacional Rafael Román Llegó la ciega ¿Qué tal? Llegó la manta La coja Vista oro Ella lo ve No tiene sentimiento No tiene corazón Pero si escucha Quisiera ser cieca para no ver más Ser como una fiesta y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti Quisiera ser cieca para no ver más Ser como una fiesta y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy llorando por amarte a ti La ciega Y nos vamos gracias Ya nos vamos Toma chomercito No viene la hoja Ya Eso no se lo sabe oro Algo se llama Dale que dale que dale que dale Tiene la hoja desprendida Lo había hecho un mesito Y nos alargamos La hoja señor La hoja Oh señor ¿Qué tal? La hoja Lo hemos hecho un mesito Llama alma tuya Maestra el oro Vamos ahora Ya ¿Ya? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué te habré amado? Soy la hoja desprendida ¿Para qué te habré amado? ¿Para qué te habré amado? ¿Para qué te habré amado? ¿Para qué te habrá amado? ¿Para qué te habré amado? Si saber que tú eras malo ¿Para qué te habrá amado? ¿Y me engañaste en mentirosa? Calzado Chavarri Promotora RRO Internacional R con R Y ahora que ven ahora ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué me habré amado? ¿Para qué te habré amado? ¡Adiós! Y sin saber que tú eras malo ¡No te ves, amigo! Y me engañaste, mentirosa ¡Que no te dejaron! Si tu brazo fuera cadena Si tus labios fueran a la cárcel En el momento me encadenarán En el momento me encarcelarán ¡Sentí viejo! Aunque allí no tenía tus ojos No sé qué hacerme por tu hermosura Venerte a mi lado cuanto quisiera Estar a mi lado cuanto quisiera No llores, Javier Dolores, no llores Por el Capapa, Manila, Familia León Y a Lucaya, salud La super buena onda Y ya se terminó Y ya se terminó El romance que tuvimos Arriba Y ya se terminó Y ya se acabó El romance que tuvimos El romance que tuvimos Y tú tienes la culpa Y yo también soy culpable Tú por traicionarme Y yo por acostumbrarte Tú tienes la culpa Y yo también soy culpable Tú por traicionarme Y yo por acostumbrarte Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? 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 ¿Cómo olvidar tantas cosas? Oye burro, ¿cómo olvidar tantas cosas? Pues estoy hablando con su enamorada de mi amigo Mi madrecita mía, madre de mi vida ¿A dónde te has ido dejándome soñar? Sentimientos a mí, bravares Con mis hermanitos, llorando me encuentro En mi triste choza, ¿qué tú me dejaste? ¡Échale! Madrecita linda Sin llorar ¡No se viene ahora con su chococito! ¡No se lo quito a cobrar doble! Y voy buscando a mi destino Por un camino desconocido Y yo soy un triste porfandito No tengo padre, no tengo madre ¡Hola, lisa! Ay, mamacita, mamita linda Con que tecitos habré nacido Anda llorando en esta vida Sin tu cariño, sin tu consuelo ¡Otra vez! Madre y una Y no se aparece ninguna Y no se aparece ninguna Sentimientos abiertos Y no llores En el arca y los chupatinos Arranca la moto Los años se van pasando Mi vida se va acabando Las flores que he cultivado Poco a poco va marchitando Señorita cantinero Señorita cantinero No me pongas ese disco Y yo me encuentro ya perdida Y yo me encuentro ya perdida Con el corazón y el hígado El gallo con tanta pluma Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres El gallo con tanta pluma Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene suena y cuñada Simplemente la superbuena onda Te dice Si brinda uno te dice gracias Con su chuperecito carretero Algún día volveremos Si Yoseli le permite Volvería Yoseli La familia Morales Y Sergio Quinto también lo permite De dos a full vaso Con tu yo no Tu si yo no De aquí nos vamos a Río Chino Yo no tu si Con tu yo no Vamos a caer yo chifo Vamos ahora Chuperecito carretero Yoseli le permite A Pueblería Yoseli A romper los dolores Morales La familia Morales señor Claro La familia Morales Espinosa Saavedra Venga a saber tú Espinosa Saavedra Espinosa Vamos señor Blas Chuperecito carretero Y ahora vamos Gracias La gente con la papa Maril La familia le hago con el oso Y ahora un calla Quilca Ya que quilca Ya se fue mi mujer No puedo cantar ya Este es el turno de oro Sigue Y ya Simplemente Jimenita Oro Con Z Sigue 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 Otro dice Jimenita Oro Yo le digo Mujer Mujer Y Saguir Dolores Saguir Ella se ha copiado Jimenita Oro Jimenita Oro Vamos oro Que bonito zapatillas Que parro Bonita caridad O Chavarri Ando Chupa Rápido Buena Chupa Buena uno Chupa Besito Carretero Llévame 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 Lejos Siento que me Desespero Si lo llamo Y no viene Me dice Que no me quiere Me cuesta Que no me ama Para que quiero Esta vida Sigue Sin amor No vale Cotirana Vamos Si Benita Sin la cerveza No vale Cotirana Salud Benita Lo dice Verdad Que si Maldito Sofé Hernán Ponte Salud Dale agua No le digas Hay agua A Hernán Ponte Señor Chupa Gordo Eh Ando Llé Gonzalo Ch Wass Capito Carretero Liévame Me lleva más lejos, siento que me desespero Si lo llamo y no vienes, me dicen que no me quieren Me cuentan que no me amas, ¿para qué quiero esta vida? Sin tu amor no valgo nada Ven mi amorcito, si estás solito, te necesito Ven mi chulito, ven mi chulito, si estás solito Te necesito, ven mi amorcito, ya nos vamos ¡Vamos a ser güey! ¡Vamos a ser grande! ¡Vamos todos! ¡Qué bonito patadón de ajo, preco con la super buena onda! ¡Baldita licor! ¡Te odio y te quiero, te quiero y te odio! ¡La vueltina! Cuando no estás conmigo te odio, cuando estás conmigo te quiero, patito licor ¡Edwin Blas! Dale güey, no se gana pero se goza Algún día vamos a coincidir ¡Vamos ahora! ¡Paldita licor! Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Él me engañó Cuanto más yo lo quería Y se burló De mi noble corazón Y se burló De mi pobre corazón ¡Vamos ahora a la buena onda! Te odio y te quiero ¡Odio! Pero más te odio ¡Avancio! ¡Dice el tema! ¡No lo veo yo! ¡Maldito licor! ¡Avancio! ¡Maldito licor! Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor ¡Sí! ¡Sigue! Me engañó Cuanto más yo lo quería Y se burló De mi pobre corazón Y se burló De mi pobre corazón Ahora cuenta ¡Vizcachita la viscachita! ¡Vizcachita de la santura! Sílbame, sílbame, viscachita ¿Qué pasa, Rampón? ¿Qué pasa, Rampón? A las cuatro de la mañana A las cinco de la mañana ¡Ave, Rampón! ¿Y ahora? Aguacerito, aguacerito Aguacerito de la santura No me cante el cuerpo estero No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie para que me quede Debo ser un idiota, perdonar por tu amor Debo ser una cosa, de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas yo, llorando estoy por ti Y debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen que olvide esta mujer Hasta mi madrecita, como llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Y debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Yo tampoco, no sé qué hacer A veces me dicen burro Gracias por la invitada por tu colaboración Y ahora vamos Tocamos con esta A veces te lo sabes Es el que te pastiga y el que no se meta Que te pastiga y el que no se meta O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo me alejaré O de lo contrario Y yo me alejaré Ahora se queda el oro solo Y ahora Gracias la banda burro Es el que te pastiga y continúan Es el que te pastiga Dile que no se meta Es el que te pastiga y el que no se meta O de lo contrario Y yo me marcharé O de lo contrario Y yo me alejaré O de lo contrario Y yo me marcharé O de lo contrario Y yo me alejaré Eres bonita Demasiado hermosa Y yo nunca te dejaré Para ser conciencia Eres bonita Demasiado hermosa Y yo nunca te dejaré Para ser confuso Ahora Ya nos vamos Muchas gracias San Juan San Pedro San Pablo San Pablo Eguentras Tenés comparadito Pica, 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 pica Viajete de El club deportivo San José y Álvaro María Graciás Sonido quinto San Juan Tuvo mujer San Pedro Se lo quitó Si es de los santos Se quina Como no hay de quitarte Sí, sí San Juan Tuvo mujer San Pedro Se lo quitó Si es de los santos Se quina Como no hay de quitarte Yo Gracias A ver guapa Y a ver burro Con cuál permanecer Mejor sería Con el mayor Hasta que crezca El más menos Con el mayor Con el menor No sé Con cuál permanecer Mejor sería Con los dos Para saber Cuál es mejor Y yo Se va Escucha otra vez Otra vez Dale Se acaba el maíz Con ese chiquito Con ese chiquito Con ese chiquito Me voy a ir Con ese flaquito Sí, sí, cómo no ¿Quién, quién, quién, quién te amará? ¿Quién, quién, quién, quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré Amor, amor, amor Amor, amor, amor Yo para ti Y gracias Muchas gracias Ya nos vamos San José Y ahora gracias Esa vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Así, gracias Se acabó Y todo 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 Y ya Gracias Casi Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo